el grupo análisis. ¿Quiénes demuestran o qué pruebas hay del grupo Colina, de los 38? Algunos testigos. Julio Chuque Aguirre, sesión 18 del 30 de enero del 2008. Pedro Guillermo Supo Sánchez, sesión de audiencia número 17 del 28 de enero del 2008. Fernando Léquez Ken, sesión 21 del 6 de febrero del 2008. Isaac Paquillauri Huaytaya, sesión 21 del 6 de febrero del 2008. Y Víctor Manuel Hinojosa Sopla, sesión 22 del 8 de febrero del 2008. Algunos ejemplos que nos permiten demostrar, o algunos testigos que nos permiten demostrar que 38 eran los integrantes del grupo Colina versus 7 integrantes del grupo de análisis. Entonces, ¿cómo son lo mismo? Debería haber alguna reflexión, alguna lógica, de repente alguna política de ir de incorporación, de ir mejorando, nada. Simplemente son iguales y punto, se acabó. ¿Cuál es el contraindicio que construimos a partir de comparar el origen, la composición y la misión del grupo de análisis con el grupo Colina? Ese es nuestro hecho base. El grupo de analistas se formó por solicitud de apoyo del jefe de la DIRCOTE. Su misión, analizar documentación de sendero luminoso. Su composición, 7 integrantes. Ese es nuestro hecho base. El grupo de analistas se formó por solicitud de apoyo del jefe de la DIRCOTE. Origen. Misión, analizar documentación incautada de sendero luminoso. Composición, 7 miembros. ¿Cuál es el argumento que extraemos de este hecho base? Aplicando una regla lógica. El motivo, pedido de apoyo del jefe de la DIRCOTE. La misión, análisis de documentos de sendero luminoso. Y la composición, 7 integrantes. Permiten diferenciar al grupo de análisis del grupo Colina. Su origen, misión y 38 integrantes. El origen, la misión y la composición permiten diferenciar al grupo de analistas del grupo Colina. ¿Cuál es el hecho indicado o indicio que podemos extraer, entonces? Como quinto contraindicio. No existe identidad entre el grupo de analistas y el grupo de apoyo, grupo Colina, sino diferencias. No existe identidad entre el grupo de analistas y el grupo Colina, sino diferencias. Sexto contraindicio. Seis contraindicios. Cumplimos con presentar el sexto. Los seis con el mismo objeto. Impedir la formación del indicio conocimiento. El sexto contraindicio es el siguiente. Y muy interesante. Falta de nexo lógico temporal. Entre el proceso administrativo de reconocimiento presidencial y el grupo Colina. La banda más caliente del mundo llega por fin al Perú. ¿Qué es en concierto? Este 14 de abril en el Estadio Nacional. No te pierdas el concierto de rock más espectacular del mundo. Compra tu entrada en Plaza Real Vivanda. 15% de descuento solo con tarjetas Interbank. ¿Qué es por primera vez en Perú? Si te faltan dulceras, Universal te regala lindas dulceras al momento de comprar tres gelatinas. En el Perú y el mundo, la gelatina es universal. El oficio del CIN 028-CIN-01 fue presentado el 20 de junio de 1991. 20 de junio de 1991 se presentó la solicitud del CIN. Los memorándum del presidente son 25 de junio y 30 de julio del 91. Y todo el trámite termina, por abreviar, todo el trámite termina con la inscripción en la Orden General del Ejército. ¿Cuándo? El 16 de agosto de 1991. O sea, le pido al tribunal tomar nota de lo siguiente. ¿Cuándo comenzó el proceso administrativo? El 20 de junio de 1991. ¿Cuándo terminó el proceso administrativo? El 16 de agosto de 1991. Pasando por los dos actos del presidente, 25 de junio y 30 de julio. Todos estos documentos han sido oralizados, por cierto, en la sesión de audiencia 102. Del 1 de octubre del 2008. Es importante señalar esto porque vamos a demostrar que la parte civil ha trabajado con documentos no oralizados. Así que, todos los documentos que estamos utilizando, puntualizamos con decir han sido oralizados. Estos fueron oralizados en la audiencia 102, 1 de octubre del 2008. Ahora le pido a la sala tener en cuenta el tiempo de duración de los actos administrativos para la formación del destacamento colina. Ya no el tiempo de duración del proceso administrativo. No el tiempo de duración 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 de dur a formarse memorándum cincuenta y cinco cincuenta y siete setenta y cinco B guión cuatro A vinte destaque de personal y material logístico veintidós de agosto de mil novecientos noventa y uno cumpleaños de mi maestro y de mi mejor amigo el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y uno o sea que ya estaba oleado y sacramentado el procedimiento administrativo con anotación en la orden general desde el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y uno y el grupo Colina recién se empieza a formar el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y uno y se termina de formar el veintitrés de julio de mil novecientos noventa y dos bueno con diversos temas que no es el caso anunciar pero en todo caso lo dejo en las conclusiones veintitrés de julio del noventa y dos es el último acto administrativo pero en lo que se refiere a mil novecientos noventa y uno que es lo que nos interesa me quedaría en el paso ocho oficio número sesenta y tres cincuenta y uno ve movimiento de personal auxiliar de inteligencia diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno cincuenta y uno veintitrés de julio del